qué es lo que tú sabes viste el tuit de José Ramón Peralta por eso que yo le digo a usted que a usted la gente de la noticia le gusta en la comedia y Peralta es dirigente él era dueño del gobierno que Danilo lo puso bueno pero era mismo el comité político hoy si Danilo lo puso Peralta lo que es dueño de su empresa que puso el lío del ajo y la cebolla con la crisis la ya la componente después fue ministro de agricultura bueno mira lo que él dijo y dueño de todas las encuestas mira lo que dice estaré en el comité político hasta el inicio del congreso y no aspiraré a ningún puesto de dirección estoy convencido de que ceder mi espacio es lo correcto para que una nueva generación con más energía y nuevas ideas pueda encaminar nuevamente al PLD en línea y dirigir los destinos del país sin embargo quisiera dejar establecido que eso no significa mi ausencia o retiro al contrario seguiré trabajando por lo mejor para nuestro partido y siempre estaré al servicio de nuestra organización y del país hasta poético se puso ahí pues apuesto a construir un futuro mejor en beneficio de las grandes mayorías dile a cualquier dirigente en medio del PLD si Peralta lo trató tú sabes quienes tienen que quejarse la gente recibía los presupuestos grandísimos del ministerio de la presidencia la gente iba al supermercado que le sobraban los bonos que llenaban los carros de bonos que le daba el ministerio administrativo y los empresarios que tenían vínculos y la firma encuestadora que Peralta la manejaba toda sin saber de eso él se inventó también una expresión de los de la gente que pasaba de que un grado económico pero Peralta nunca ha sido dirigente del PLD un jefe que designó Danilo pero Peralta no tiene historia en el partido de la liberación dominicana y que se hizo dueño y que cogió eso para burlarse de la dirigencia incluso como el enero bailándole a la mujer y haciéndole toda la burla ah bueno y la expresión de que trajo a Kirino ahí se ve bueno mira le mandé a los muchachos ahí un un twitter de la compañera Janice Espinal la colega compañera ah periodista colega lo que te dijo compañera bueno es lo mismo así se fue ahí es lo que dice precisa primero dejaron a Leonel sin autoridad en el PLD le quitaron la candidatura presidencial sacaron a Leonel del PLD sacaron al PLD del poder y lo llevaron al tercer lugar y ahora que el PLD es un cascarón dicen que se van pero ya tienen cartas circulando que no se vaya ya te lo mandé a los muchachos que lo pongan ahí lo leo de nuevo esa es la Janice Espinal y tiene toda la razón primero dejaron a Leonel sin autoridad en el PLD no lo primero que hicieron fue ella no lo quiso poner pero yo se lo digo primero llamaron a Kirino para dañar la imagen de Leonel luego sigue todo lo que ella dice ahí y ahora di que se va óyeme el principal artífice tú sabes que yo conozco en San Juan los socios culpables de la derrota penosa que ha tenido el PLD es José Ramón Peralta porque además de eso es de lo que contribuyó a que la imagen del PLD desde el punto de vista judicial se dañara porque está acusado en el caso Calamar bien pero claro porque el principal instrumento que ha utilizado el PRM para dañar la marca PLD ha sido la judicialización de la política entonces entre esos está José Ramón Peralta con el caso más terrible que es el caso Calamar donde más dinero se mueve que yo no lo estoy acusando pero él está ahí pero de manera muy particular hicieron todo lo necesario para sacar a Leonel dividir el partido y ahí están las consecuencias para rematar ese que ellos decían que no servía para nada ahora es el líder de la oposición ¿te no recuerdas un una reunión que hizo gobernando ahí tranquilo pero se llenaron de ego se nubilaron de poder tú no recuerdas ahí están las consecuencias un entrañable amigo de Leonel Fernández estando Leonel Reynardo Pared tuvo que reunirse una vez con 23 miembros del comité político para atacar a Leonel que él tuvo que reformular el documento un hombre que hasta su muerte fue amigo y fíjate que la esposa está con Leonel y eso fue para le lanzaron todos esos miembros del comité político para desvincular y para tener en el ámbito histórico una degradación frente a Leonel y yo en San Juan conozco de los personeros que fueron buscados para el tema de Quirino porque Peralta no lo conocía bueno para todas esas sucias entonces ese hombre que no tenía ningún grado más que el empresarial y el económico dueño de todas las encuestas que pagaba el gobierno y entonces la presentaban partidarias eso hoy es el señor que está frente a esa realidad el tema del ajo el tema de la cebolla y que el pueblo sufriera Peralta vamos a la pausa Peralta